El país está diseñado para robar. ¿Por quién? Por los legisladores y el presidente de la república. Entonces, figuras, principio de oportunidad. Entonces usted, usted llega y monta una bandola y se monta de gobernador, de alcalde, de ministro. Listo, vamos a robarnos el presupuesto. Se lo roba. Robe bastante para que tenga suficiente dinero para pagar fiscales y jueces para que lo manden para la casa. Eso hay que pagarlo, ya he contado Nacho. Pagar buenos abogados influyentes que lo lleven allá, ¿cierto? El Estado es un patrimonio, un botín, que hay que capturarlo. El capitalismo colombiano es un capitalismo pirata. Entonces, la política colombiana ha sido siempre una política supremamente corrupta desde el siglo XIX. El fraude electoral es pan de cada día. Una curul de senador se la sacan a usted limpiecita por 3.000 o 4.000 millones de pesos. Póngalos ahí, en efectivo, esa noche. Entonces, la política colombiana está basada en el clientelismo, o sea, en los favores. Pero en los últimos años ha habido una variante todavía más dañina y más dramática. Los contratistas del Estado que te entregan millonadas a cambio de que tú le vas a entregar los contratos y los dineros ilegales del gasterismo organizado articulado a los partidos políticos, eso no se ha acabado. La otra corrupción también es la entrega del dinero para comprarse los votos, Nacho, a puño limpio. Un voto vale en la costa 50, 60, 60, pero... La corrupción, doctor Turbayo, ya la produjo frase filosófica, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer con la corrupción, doctor Turbayo? La reduciría a sus justas proporciones. Hágame el favor. Un político se vende como vender un producto mercantil cualquiera, un jabón, un desodorante, cualquier cosa, ¿no es cierto? Y hay publicistas, hay manipuladores de opinión, ¿cierto? Manipuladores de opinión, expertos en eso, ¿no es cierto? Hay una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que es una fatalidad de hace unos cuatro años. No hay límites al aporte a las campañas. O sea, como quien dice, ustedes, grandes capitalistas, pongan al presidente de su país, listo, lo pagan de contado. Yo le digo a un personaje que pone presidente y no tiene ni un voto, igual que el suyo, Luis Carlos Amiento Angulo. Tiene fiscal de bolsillo, con eso le digo todo. Entonces, querer uno, querer uno... ¿Que uno elige? No, eso es una ingenuidad. Es la acumulación de enormes masas de capital, dinero, a través de las palancas del Estado. Desde el inspector de policía hasta el ministro del presidente de la República. En montos diferentes, obviamente. Obviamente. Si no todos seríamos ricos. Sí, es eso. Porque está aliado con fuerzas criminales. Están aliados con ellos y los protegen. Y finalmente, y finalmente, la bandola sale para la casa, sale billonaria. ¿Qué le pasó a los nules? ¿No están en la casa, pues? ¿Dónde están los billones? ¿Dónde, Nacho? Transformar una sociedad. No voy a decir lo más dramático de todo. Donde no solamente su clase de dirigente, sino el pueblo. El pueblo está corrompido. Es muy complicado. El pueblo colombiano está corrompido. Además, es que regalan un voto por un sancocho, un tamaleo, 50 mil pesos. Desde que te venden los limones hasta el presidente de la República, te están trampeando. No, Colombia ha sido un país de tendencia de derecha. Lo que pasa es que se ha acentuado. La derecha se ha acentuado desde el gobierno de Turbay con su estatuto de seguridad y en el gobierno de Álvaro. Es que Álvaro es la encarnación de Laureano Gómez. Yo soy un simple ciudadano, profesor de ciencia política ya retirado, que está convencido, completamente convencido de que este país está en manos del bandidaje más horrible hace mucho rato. Y que eso no se va a alterar. El aparato judicial hay que meterle el punzón hasta el final, porque es una alcantarilla abierta. El aparato policivo, el aparato militar, el parlamento, ciérrelo y no pasa nada. No pasa nada. Uno no puede pensar también en la política nacional independiente de la política mundial. Colombia está alineada hace muchísimos años, décadas, décadas. Desde cuando Marco Fidel Suárez dijo que es Estados Unidos, la estrella polar, la estrella polar, la que nos guía para navegar.